antes de iniciar con el siguiente vídeo te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita en todas de esta manera nos ayudarás mucho a subir más contenido al canal y que crezca toda nuestra comunidad ahora sin más vamos con el siguiente vídeo hola cómo estamos pues este es un modelo que compré de lo que es un mouse es un mouse y claro porque aquí tiene también su teclado y puedes controlado con mouse voy a hacer varios review porque es es interesante esta este este control de esta marca pero hay un problema en el manual no dice cómo hacer o cómo instalar estos botones para los televisores y estuve buscando y es un problema ni en la propia página porque tradujeron mal lo que es el manual precisamente y les voy a explicar cómo se hace miren yo voy a configurar este este televisor que es marca samsung lo voy a configurar para que queden los botones y sirvan para el sentido cualquier otra cosa que quieras hacer vean el procedimiento es el siguiente acércate aquí para ver el poquito esto lo tienes que hacer donde haya luz porque de plano si no 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 se aprecia lo primero que tienes que hacer es lo siguiente vas a asumir el botón set que es asignar y se prende un poquito rojo acércalo acá cuando se pone más fuerte ok asignas el botón rojo el que tú quieras y empieza a parpadear acercas el otro control y le pones encendido hasta que veas que deje de parpadear aquí es una parte difícil porque tienes que estar buscando por lo menos unos tres segundos hasta que veas que ahí está ya quedó fijo parpadeó le vuelves a asumir el rojo y le pones set y eso es todo vamos a hacer la prueba pon pausa con pausa ya aquí aquí casualmente vean hay un vídeo de la empresa donde dice cómo se hace bueno no dicen nada y aquí hay gente que está tratando de ayudar por un poco problemático vamos a ver si quedó voy a asumir el botón rojo ok vamos a ver si quedó y no se apaga al parecer quiere decir que algo ocurrió que estuvo mal vamos a volverlo a hacer ese es el problema vamos a volverlo a hacer por favor ok lo vamos a ver por segunda vez porque si me quedó en una pero ahorita falló es que ese es el problema lo que decía ya es que esto lo hicieron muy grueso y entonces no se puede no puede llegar la señal del infrarrojo vamos a checar nuevamente volvemos a poner set vean se prende un poquito rojo y ahorita se pone más fuerte pongo el botón que quiero asignar hasta que parpadee acerco este y lo dejo sumido el de encendido ya parpadeó vuelvo a poner el rojo y vuelvo a poner set y vamos a ver si hoy sí pone pausa otra ok vean ya lo estamos probando estoy sumiendo el botón rojo vean sumo el botón rojo y ya enciende la televisión perfecto hoy sí ya quedó bastante bien vamos a ver que aparezca ahí está lo voy a volver a apagar pero es un poco problemático porque este pues la verdad si funciona muy bien el problema la configuración y que no especifica en el manual cómo se debe de utilizar después vamos a hacer otro precisamente donde podemos aplicar o usar este aparato muy interesante lo vamos a checar con otro vídeo gracias hasta luego